como se pueden dar cuenta andamos acá en una ciudad bueno para mis pueblitos se llama ruidoso estamos aquí para la familia vamos a sacar unas cabañas, algunas tienditas por ahí andan todos este comprando cositas y el lugar de gallitos pero todo está bien caro así que nada más andamos viendo pero no comprando ya no están haciendo nada pues que no están haciendo nada ya no hay pizza ya no hay pizzas yo lo tengo ya hoy es el día siguiente ayer nos quedamos jugando lotería y ahora la lotería millenial entonces decían cosas mucho y todos los estamos riendo y ahorita este es el cuarto en el que hace el día estamos tenemos un desastre porque estamos en la mañana por el esternos yo trago la pijama porque no más calor porque nos vamos a subir a la montaña cuando está todo nevado y está heladísimo en lo que salimos está más traboso por ventras pero les quiero enseñar porque nos tocó el cuarto con un balcón y se ve hermoso y pueden ver que hay todavía poquita nieve de antes la señora alistándose chula el ego también hola hola a ver mi amor saluda oh mi tía aquí está mi tía pipí hola hola hace un poquito de frío poquito mi papá les va a decir qué tan frío está brrr rrr jajaja 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 ya acabamos aquí no mi hermano su novia con primo y un amigo de mi hermana están esquiando nosotros y los adultos nos quiamos hace un friazo un friazo un friazo un friazo pero ven que bonito es que está todo nevadito pero les tengo que admitir algo es nieve falsa ahí está una máquina está ventando nieve pero aún así eso mañana si va a nevar pero como que mantienen siempre nevado pero ya no aguantamos el frío son las 345 vamos a irnos a la cabaña ahorita les voy a dar un tour acá mi amor me va a hacer el favor de grabarme y les voy a enseñar que está muy bien en la cabaña está bastante grande les decidí al cuarto pero les estoy enseñando la cabaña está muy cool y después de eso los vamos a esperar para irnos a cenar y demás pero ahorita lo siento las manos se los prometo pero no puedo usar la cámara y traer guantes porque no puedo tocar las cosas acabamos de llegar aquí donde es la cabaña así se ve por afuerita y luego no hay nada en la noche así toca un poquito un miedo bueno ahorita les voy a enseñar ahorita es así el me va a ayudar pero acá hay como escaleritas y así que son parte de la propiedad allá está el edu padre todos bajando ok amor te toca grabarme ok aquí está la entrada acompáñenme ok una foto de ella y luego aquí hay un bañito la cocina otra foto de ella el comedor, la cocina esta nieve si es de verdad es que yo sé que les dije que había nieve allá falsa pero no es que no nieve solo que ahí ponen más porque pues obviamente se derrite esa no es nieve, esta así quieres abrir la chaza, el que? el que? ay no, quítese algo y ahora viene lo más cool tienes que ir a la barra arriba, no los pies pero es blaring va a caer, espérate, espérate bueno acá afuera hay otro cuarto que está por fuera que casi no lo quedábamos pero lo rechazamos la verdad acompáñenme no me acuerdo de la contraseña pero aquí está un cuarto por fuera está todo grandote, parece una suite digo está medio vieja, pero está cool, no? bueno nuestro cuarto es un desastre, ya se los enseñe en la mañana y luego aquí hay un cuarto para lavar la ropita nice y luego aquí está el cuarto de mi hermano y su momia y aquí está muy oscuro y aquí está el cuarto de mi tía con mi tía adentro se ve? si, ahí salió el leje y bueno esa es toda la cabaña y ya fin de la cabaña en la cabaña, aquí nos estamos quedando si, está, está prendiendo apenas en este rollo youtubero no llegamos aquí a un lugar si, en pizzas pero hay una fila de dos horas entonces en la fila digo la espera es de dos horas entonces la vamos a pedir para llevar y nos vamos a ir a la cabaña este, nos vamos a ir por la cabaña a jugar o nada más pasar ahí un ratito en lo que está la pizza pero mi mamá, quien sabe que está haciendo aquí por qué estás ahí arriba mamá? por qué no veo vinimos a la tienda porque se me olvidó el jabón de cuerpo y tengo que comprar jabón de cuerpo y un champú porque ya bueno yo traigo mi champú para estar en mi cabello y hoy se lo compré casi no, hoy cuando? pero tenemos que comprarle una así que no sé que en la tienda mi mamá y los demás andan buscando ensalada y no sé que tanto si alguna gente quiere comer con pizza entonces nosotros andamos por acá ya que en modelando su producto está en modela por surf ¿qué? un aplauso, un aplauso un aplauso it looks good no sé que te gusta no sé que te gusta hazlo por el vlog Me encanta tu árboles de Navidad Y luego nos venimos acá, la bebé que vieron Es Villena Deja a nuestros amigos, nos estamos quedando aquí Cuando nos vencía de su casa porque Ahí está el número, no sé, luego Mañana hay una boda, Haciel es parte de la corte No tiene una camisa todavía Entonces ahorita vamos a ir por unos burritos Crisóstomo, que se están riendo porque Está diciéndoles Crisóstomo Crisóstomo, y decidimos ir por nuestras maletas Que están en la casa del papá de Haciel Aquí en la ciudad, que las dejamos ahí aparte Porque vamos a quedar aquí con ellos Y entonces vamos a ir a conseguir la playera Y voy a tratar de grabar lo más que pueda Y de eso vamos a ir al ensayo de la boda Que ahí obviamente no voy a grabar Y después Haciel se va a ir a una cena con los Ah bueno, con parte de los amigos Del novio Y bueno, van a andar haciendo actividades Y luego mi amiga, el esposo de mi amiga También va con los hombres, mi amiga va con las mujeres Pero yo no, así que me voy a quedar aquí en mi casa Voy a lavar ropa Y bueno, ahí les voy a enseñar, ustedes me van a acompañar En esta bella tarde Ya andamos aquí en el mall Pero me da vergüenza Le anda diciendo otro amigo que necesita una camisa Dos de ellos Un día antes de la boda Buscando que ponerse Muy responsable Espero que andamos en el departamento de hombres No, pero este estilo Mira, pero no voy a ir a ir a mi Camisas negras Las negras Ah, sí, son estas You guys are going to be part of my vlog I've been vlogging my vacations Es lo más interesante Sam, cuéntale en la cámara Que está pasando aquí Estamos, este, decorando el cuarto Para Presina Para eso Que mañana se casa Para la novia Ya tengo La ropa El lavandón Yo creo que va a haber una película En lo que sale la ropa Me hubiera gustado dormirme Súper temprano Porque estoy cansada Y quería como que Descansar Y ahorita que salga La ropa Igual pensaba dormirme Y luego poner una alarma Para cuando salga la ropa En la secadora Para después alargarla Pero yo creo que Se quiero dejar el vlog Quería grabar todavía Hasta el resto De este viaje Mañana Alistándome con mi amiga La boda Año nuevo Porque estamos en esas fechas No, la verdad es que Se me sigue olvidando grabar Me siento muy desconectada Del trabajo Que creo que es algo bueno O sea, hemos estado fuera De la ciudad Desde el jueves Entonces, o sea Hoy es jueves Llevamos una semana Y la verdad es que Lo he estado disfrutando Con la familia Con amigos El romper rutina Pero creo que eso También me desconecta Mucho en las redes Porque disfruto tanto Pues estar como presente Con personas Que casi no convivo Que casi no llego a ver Como ahora mi Vanessa Ellos vivían antes En San Antonio Y pues ahora No los tenemos cerca Y la bebé tampoco Entonces como que Sí disfruto bastante Como que el platicar Y estar ahí presentes Que se me olvida Totalmente la cámara Porque sí siento Que estoy como Recargando fuerzas A este Como que nuevo capítulo Que lo veo como En redes sociales Es de simplemente Hacer vida Con ustedes Vida Sí Estoy como que En ese proceso Pero empezaba a leer ahorita Me va a querer Y la verdad Que les admito Que he estado fallando Mucho en nuestras vacaciones Con mis tiempos con Dios Como no tengo una rutina No estoy en mi casa Nos levantamos a la hora que sea Nos dormimos a la hora que sea No he estado teniendo Mis tiempos con Dios Y eso está mal Y quería leer ahorita Un rato Pero la verdad Es que estoy así Que no No puedo No funciona No funciona Vlog Perdón por la Calidad De estos últimos videos Pero estoy en mi celular Como les digo Se me olvidó la cámara Pero el momento Es compartirles Y sí Espero que lo hayan disfrutado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!